estás a punto de descubrir el crepe relleno de queso que cambiará tu vida y además sin gluten vamos a empezar con la base de un crepe normal que te podría servir para hacer cualquier tipo de crepe dulce o salado empieza con un huevo tres buenas cucharadas de almidón de maíz media taza de leche media cucharada de azúcar moreno una puntita de sal y hasta aquí la mezcla de un crepe dulce o salado perfecta vamos a empezar con el tuneo le vas a poner dos o tres tomates secos una pizca de orégano y una nuececita más o menos así de mantequilla le metes caña con la batidora sacas la batidora pruebas y tiene que tener un delicioso sabor a tomate el punto perfecto entre salado y dulce y una textura más o menos como esta no muy líquida y no muy espesa corta ahora tomates cherry en cuatro trozos y al loro porque estás a un minuto de tenerlo todo listo necesitas importante para esta forma especial de hacer los crepes una sandwichera majestad que esté bien caliente le pones un poquito de mantequilla apenas nada que esté bien caliente vas a poner mezcla de crepe que cubra toda la superficie ponle unos trocitos de tomate un toquecito de pimienta lo vas a dejar así durante medio minuto y cuando pase ese minuto vas a coger el queso rallado que más te guste le vas a poner un montón por encima un toque de orégano y lo terminas de cubrir con más mezcla para crepe esto tienes que hacerlo rápido cierras le das la vuelta y lo cocinas durante un minuto y medio más dale la vuelta con cuidado y lo cocinas durante cuatro o cinco minutos y si todo ha ido bien te tiene que quedar algo así una especie de sándwich delicioso tostadito perfecto y relleno de queso corta la mitad crepe relleno de queso bestial corta la mitad obviamente enteros por el corta la mitad corta la mitad LA o lo que es Election lo que es lo que es «cara que es S PAS ¡Gracias!